Música Pagun weyikal pa'chalpa' tlahuac pa'chantimía que no tla'zoquan Pagun weyikal pa'chalpa' tlahuac pa'chantimía que no tla'zoquan Música Un pau a legu a jintlaka' tzintle, cual cintai' ishko' pinal ne'xtía Un pau a legu a jintlaka' tzintle, cual cintai' ishko' pinal ne'xtía Música Un ikatikon tapaloa, un pedro gómez cortez, da' ishko' pinget la guadalopana Jejeje pa' Uy Música Música Kual cintai' ishko' pinal ne'xtía, jeguni' pampadia' kual tlake'ua Kual cintai' ishko' pinal ne'xtía, jeguni' pampadia' kual tlake'ua Música Intlaka' tzintle, pedro surita, cual cintai' ishko' pinal ne'xtía Intlaka' tzintle, pedro surita, cual cintai' ishko' pinal ne'xtía Música Mie kistía, nome kismati' kili' afirmaciones xalpita Mie kistía, nome kismati' kili' afirmaciones xalpita Música Guajintla Paloli Paolta Tutonke Alfredo Ruiz Iguano Iki Paolta Matchtiquet Santiago Barrera Paolpa en Charpatavo Guerrero Uy Paolta Matchtiquet